Es esta parte de... ¿Qué chingó? No, o sea, ni siquiera se lo cuestiona. Cristian Chávez, uno de los integrantes de la exitosa banda RBD, no se ha librado de la polémica después de lucir un traje de charro en el último concierto de la gira, lo que generó un sinfín de críticas. Cabe mencionar que otra de las variaciones que hizo el cantante fue usar el traje con tenis. Es un traje de charro, aunque digan que no, y tienen razón en decir que se debe deportar con respeto, tal vez mucha gente ya no tiene valores ni respeto por su país o su patria. El traje de charro es para hombres que se dedican al deporte de charrería y representan a los hombres mexicanos. Fueron algunos de los comentarios. Sin embargo, Chávez se apresuró aclarar la situación en un video publicado en sus historias de Instagram. Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que bien. Oigan, estoy haciendo este mensaje, perdónenme mis pelos porque acabo de regresar al gimnasio. Porque veo mucha gente, algunas personas que se ofendieron por usar un traje, que no es un traje de charro, quiero aclarar. El traje de charro tiene otras características y obviamente lo único que estoy haciendo este video es para las personas que se sintieron ofendidas. Lo siento mucho. En el clip explicó que su elección de vestuario no tenía la intención de ser una representación del traje de charro ni ofender a la comunidad charro. Más bien, era una interpretación de la mexicanidad y una forma de destacar el color rosa mexicano y algunas partes de la cultura del país. Con sinceridad, el cantante afirmó, No soy charro, no estoy en una competencia de charro y obviamente respeto muchísimo a esa comunidad. Si se sintieron agredidos, lo siento, pero en ningún momento fue así. Saludos. A pesar de la explicación de Chávez, la controversia persistió y algunos se mostraron críticos con su elección de vestuario. Sí se vio mal plan, porque sí parece, si de por sí cada día vamos de mal en peor en nuestro país. Lo único que nos queda es nuestras tradiciones y la charrería y los mariachis es de lo más bello y más reconocido a nivel mundial y nos salen con el rosa. El pedo fue porque llevaba tenis en vez de bota, no por el color del traje charro. Sin embargo, hasta el momento ni Luis Echeverría ni la Federación Mexicana de Charrería han emitido ningún comentario al respecto. Lo cierto es que este incidente demuestra cómo las acciones de las celebridades a menudo son objetos de escrutinio y debate público. Pero bueno, en otros temas te cuento cómo Edwin Luna reacciona al ser bajado del escenario en Washington. Y no solo él, porque su ex almacero también se ofendió. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.